Vale, donde lo dejamos He tenido que volver a pelear contra el Viper ese O como un... El bicho raro ese, cabrón Vamos a desayar más, a coger munición Joder hijo, de verdad no puedes pasar por ahí Estás tan tonto que no puedes No, yo tampoco quería eso Yo quería otra cosa Perfecto, vale Para, para, para Bueno chicos, vamos Vamos a ver si nos conseguimos pasar hoy el juego No lo sé, me da a mi la sensación de que no Pero bueno, si tengo que hacer un corte, corte Arriba Ya claro Claro Eh, traición Esto se llama traición Literalmente Eh, el profesor Profesor Me va a hacer dudar De mi vida Gracias a Dios Lo he detenido a tiempo La autodestrucción Amigo Oh Oh Al menos lo detuvo a tiempo Ve ese brazo desmejorado, ¿no? Y las piernas ¿Por qué? Lo siento Sam Esta lucha es ahora en nombre de los hombres que vuelven a casa en cajas de madera Y ahora que cambian el objetivo del dispositivo de microondas a Moscú ¿Por qué ordenaría eso la presidenta? Considéralo como una especie de paquete de medidas para estimular la economía ¿Qué? Vamos, me atacas, yo te ataco Ah, vale Chicos, os he salvado en muchas ocasiones, eh Pero Iron Man Versus ¿Cómo se llamaba el malo de Iron Man? Eh, Titanio El hombre de Titanio, ¿no? Yo lo siento por los Yo lo siento por los soldados, pero A mí nadie me levanta el arma Malo, lo digo Vale, se ha ido el cabrón, eh Pero vamos a acabar con este Lo bueno que como son robots O sea, son humanos No me hacen tanto daño Le tenía que haber detenido antes de que llegara ahí Mierda Que yo sepa, no hay No hay Sin alternativo ni nada en este juego Ah, no, vale, vale Tiene la misma vida No, no llega a las balas Vale, ¿viene por detrás? No, no deberían Pero bien que te pillo hoy Lo siento, Bars Me caes de... Me caes genial Como personaje eres la polla Pero Parece ser que el juego Ha querido que seamos Enemigos No sé si no le puedo quitar ya vida Creo que no le puedo quitar vida Ah, pues sí, sí, sí Sí puedo, sí puedo No sé si le deis aquí Igual en la cabeza No, no, no puedo Igual ahora sí Aquí sí, majo Uy, me recalenté Eh, agáchate, majo ¿Tienes un pedazo de escudo? No sabes usarlo, eh, Bans No sabes usar para nada el escudo En la cabeza creo que le debería hacer más daño He ajustado Vale Lo siento, majo Pero Me la vas a hacer, eh No sé si lo había hecho bien Lo juro por Dios Que pensé que lo había puteado Qué poca vida ya, cabrón, eh Encima llegamos Qué puto Mira, mira cómo corre Lo siento, majo Lo siento, Bans Pero No le puedo Ah, claro Es porque está Le he matado antes de llegar Me va a matar Porque estoy cerca de él No, la explosión Ya está Jodido Pero bueno, a ver ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Que me matan Una vez En todos los episodios Una vez En todos los episodios ¿Es porque tiene que ir corriendo? Mira, se atascó Qué tonto es Bueno, no pasa nada Porque total Me habían salido estos dos Y estos dos me estaban matando Se habían sido tan listos Los cabrones Hostia, hostia Toma por culo, marines ¿Qué? ¿No queríais? ¿Queríais jugar a ser marines? Pues hala Jugar a ser marines Mamones Venga No, no ¿Queríais jugar a ser marines? ¿Queríais putearme? Estoy pelando contra el viejo Y vosotros me toquéis los huevos Pues a ver ¿Me habéis tocado los huevos? ¿Me habéis tocado los huevos? Vale Se ha puesto justo el escudo Tengo que acabar con los pavos Como van a tocar un poco los huevos Ahí le he dado Ahí le he dado Ahí le he dado Tengo que tener cuidado Ahí viene Ahí viene el mamón Va a ser que no, majo Ahí te he pillado bien En la chota, ¿eh? No, no, no No me jodas No me jodas Por este cabrón, ¿eh? Todo el rato Por los cabrones estos, tío No Uf Uf ¿Qué? ¿De dónde ha salido esa explosión? Bueno, claro que sí El puto subnormal ese de arriba Que me está tocando un poco los huevos No sé dónde está Ahí está Que ahora ha bajado Qué listo Ha sido un pedazo Pero vamos O sea, Vans De verdad Te lo digo en serio No sé por qué he soltado el mando Si el juego todavía no ha acabado Te lo digo en serio, Vans O sea Ha sido difícil Por los compañeros Pero nada más, ¿eh? Y yo que he tenido mala suerte Todo el rato Me he estado quieto No me jodas Y aún así le trato Porque es un gran personaje Adiós, señor No me vais a dar Y él no os va a dejar Bueno, ya sabemos Lo que le va a pasar Pobre anciano ¿Qué coño? Yo a eso le llamo Escuadrón suicida El motherfucking amo Claro que sí, Paz Aunque bueno Podías haber Podías haber hecho Que no me mataran tanto ¿Sabes? Porque Pues que me han matado Más veces De lo que me hubiera gustado A mí Pero bueno No, no La escopeta no No sé qué llevarme Acabas Porque no había balas Bueno, en teoría Esto es el final, ¿no? Creo que el combate final Viene ahora Contra el ruso Tan ruso En ese Ahí está Bueno, a ver Ha muerto de solo ¿Vale? Uh Ha estado cerquita La cinemática Bueno, no tenía ese arma Hace rato que la he quitado Pero bueno, vale La escopeta no la tengo Pero bueno Que la cinemática Mola un huevo Vamos Ese Vale Ese no me acuerdo No me acordaba Que había otro ¿Quién pilotea Al segundo? ¿Quién coño Pilotaba Al segundo? Que no me acuerdo El combate Es difícil Bien ahora Y tengo que mirar Porque luego voy a hacer Vale No te fumes el cigarrito Que es malo A ver si es como No tienes cuerpo Bueno, yo preferiría Otra cosa Mejores cosas Vamos El otro debería llevar El arma al otro Tu último cigarrillo Fúmatelo con calma Déjate de gilipolleces Y cuéntame algo interesante ¿Quieres saber algo? A ver ¿Qué te parece esto? La señora Winters Apoyó nuestra toma de poder En Rusia La presidenta Estaba tras el golpe de estado Vaya hombre Nos prometió Que apoyaría Nuestras operarias Menos lobos Caperucita Necesitaba una guerra Para recordar La estabilidad Económica Y reforzar Su hegemonía En el mundo Nosotros Éramos el blanco Perfecto Los usó como pretexto Para declarar La guerra No quedó Otra opción Que proclamar La guerra Antes de que Nos atacaran Las acciones De Winter Son injustificables Pero eso No os da derecho A proclamar la guerra Con un arma De destrucción Masiva Bueno a ver No No pero Medidas Bueno Esa me gusta más Esa frase Esa frase me gusta más Pues vamos allá Final del juego Vale Quiero mirar una cosa Como de oscuro estoy Vale bueno Se me ve Se me ve Se me ve Le quito muy poco Debería Debería buscar Armas mejores O sea Lanzacohetes Que mira Hasta ahí Lanzacohetes No No Que cabrón Me ha Me ha sobrecalentado Que puto Le he dado ¿No? Es que no No quiero lanzar El lanzacohetes Sin ver Donde está Me voy a divertir Viene por aquí Cabrón No le dan No le ha dado No me jodas Mierda Iba a decir Eso traspasa Le pillo un poco No Perfecto Ustia Mierda Jodido Me van a matar Porque no tengo espacios Donde protegerme Vale Vale Ha explotado Algo es algo Vale No No Es que Hay algunos rayos Que en serio Te matan De un golpe Vacío No se que ha hecho Cabrón No 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 le veo al otro No me jodas Que este combate Que es más difícil Lo voy a tener Lo voy a tener Un poquito Más Lo voy a combatir Con más gusto Que con el otro Vaya hombre Eso me ha pasado Por Por lanzar Lo que no debía Me ha lanzado El rayo Sube No cabrón 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 Hijo de Tu madre Vale Lo voy a gastar Mucho Qué buena Cuidado Cuidado Ya está Bueno 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 menos le he dado Ahí Viene 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 Qué hijo Hijo de puta Me ha dado No debería usar El franco Aquí Quita el franco Quita el franco Vete Vete Lárgate 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 A un sitio Donde te protejas Un rato No me tiene que dar No me tiene que dar No por favor No 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 Corre 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 No cabrón Vienes no Vienes con el hacha Hostia mierda Como me salga algún botón Que no me sepa Dónde está Hiper Mega Iron Punch Y bueno El rojo está muerto Pero no es el rojo Prácticamente Cabrón ¿Qué hay ahí? Y si te doy con esto Un rato ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desactiva los limitadores De seguridad De traje Ya Están ahí por algo No es seguro Como no lo hagas Acabaré muerto Vale Vale Los estoy desactivando Pues desactivalos bien Mira, 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 mira Va a ser que no, majo Va a ser que no te escapas Va a ser que no Va a ser que no te escapas No, no, no Espera, mejor Por si acaso Que igual Tengo que pulsar Un botón Estado crítico Gato Estado crítico Gato Ah, mierda ¿Qué se acerca? Aunque tu espada metralleta Me gusta un huevo Me estaba rascando justo la nariz Tío Muere Te has repetido ahí Con la frase Chao Veamos Me gusta tu arma Die Joder Que intenso Se me había olvidado Que el combate era intenso Estaba clarísimo, ¿no? Venena Esto es una unidad esclava Ha debido de controlarlas a distancia Sí Y controlaba las dos a la vez O sea, tela, ¿eh? Vale, un segundo ¿Con qué? ¿Tanques? Hombre, bueno, a ver La puerta Atrapada Me preocuparía más de tu situación ¿Eres tú quien está ahí? Atrapada Atrapada Me siento muerto a ser un esclavo Elena, voy de camino Perdón No me acordaba No me acordaba que había más Pensaba que este era el combate final Pero bueno Seguro que no era el final del juego A mí me falla que hay Que tenía que haber Tenía que haber habido una escena Donde un cristal De esos salía Pero bueno Igual era el desafío, ¿eh? Dios, esto en el modo Muy difícil Oh, cuando hice esto En el modo muy difícil Los cabreos, tío Los cabreos Que cogías Esa nave Yo ya estaría Muerto Vivo seguro Me duele la cabeza Recuerdo que no moría el brota, ¿eh? O sea, a mí me viene a la cabeza Que no moría el brota, ¿eh? Algo hecho mal ¿Hay alguna? ¿Hay alguna historia alternativa? Me suena que no, ¿eh? Ya me estabas organizando el funeral, ¿eh? Por supuesto Ese... ¡Oh! Ha sido como un orgasmo Para allá, vamos Vaya culetazo que se ha pegado Hay que volver para casa O sea, podía... O sea, les daba tiempo a escapar de la explosión ¿Vale? Les daba tiempo de sobra Lo digo porque se habrían ahorrado esa escenita del... ¡Ah! ¡Elena! Sam Lo siento por el profesor Yo también ¿Sabes? Vamos y yo No somos tan distintos ¿Ah? Los dos sacrificamos a otros Para satisfacer nuestros propios ideales Pero Sam Tú lo has salvado A muchos más Sí Que viejo es el Sam ¿No? Pero jamás olvidaremos al... Teniente... Vance Jamás Que ya sabéis Esto supuestamente es... El hijo futuro de Mongori Burns De los Inso Pues eso, vamos Misión Nuestro ascenso al poder es una realidad Pasemos a la siguiente fase Llevo a pensar ¿Esa no era la voz de Sam? Me parecía Mogollon Pero bueno Ahí ya sabes lo que te va a caer Maja No jodas Hostia, no me acordaba que te lo pusieron en plena plana No me acordaba que fuese tan burro De ver como... Bueno, eran otros tiempos Eran otros juegos No me acordaba Vale Pues esto es un minijuego Que es volver Lo que sería volver a... A la nave Y estos son supuestamente los creadores Los que han estado... Haciendo el juego Y eso Es un buen diseño... Es como un buen diseño de créditos La verdad que me mola Como créditos está bastante bien Ponen unas caras algunos Veo que algunos... Algunas fotos les están pillando de imprevisto Y yo no sé si voy a poder destruir todos Me están dando puntuación Ahora que lo pienso Hostia, que mona es la Namie Iga Que mona es, ¿no? Creo que ese disparo va más lento Así que vamos a intentar ir bien Creo que el último es... Hideaki, creo Es una muy buena manera De poner unos créditos, tío Esto sí Porque no has terminado Y es muy entretenido Me gusta, me gusta Como créditos me gusta bastante Espero que no me den Este es el jefe, tío Eso era el jefe Vale, concepto... Normal que duraran tanto, tío Solo eran dos What? Mirale, mirale que perro No, no lo hago Estos no lo hago Se me escapan Me van a dar ¡No! Se me quería escapar, ¿eh? Estos, ¿eh? Masami y Namura ¿Ese lo he visto en algún otro? ¿Eh? ¿Ese con la armadura en la cabeza? ¿Darth Souls? ¿Referencia? Hostia, que se me escapa ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! Estamos guapos, tío Me gusta mucho estos créditos Se está oscureciendo Ya vais a... Ya casi no me vais a ver Pero bueno, no pasa nada ¿Y no sé si son tres fases? Sí, sí, tengo puntuación Ese no ha salido como dos veces O me ha parecido a mí que uno ha salido dos veces Me ha parecido, me ha parecido Vale También que me pongan las fotos Hace que me desconcentre también un huevo Lo tengo que decir No, le va a dar a uno Hay alguno que se... Iba a decir Uno que se quiere escapar, ¿eh? Había un trofeo que era igual disparar a todos Es que igual me suena que había un trofeo de disparar a todos, ¿eh? Pero no me hagáis caso O sea que no Vamos a ver si estoy... También estoy jugando por si sale algo al final, ¿eh? Que no debería, pero bueno Un mosquito por aquí ¡Muere, gente! Esto cuando juegas al modo muy difícil Y dices Ahora es cuando me voy a desahogar Cagándome en todo En todos los creadores del juego Y es ahora cuando dices Ahora es cuando me cago en todos vosotros Bueno, ¿qué? Terminamos ya Este debería ser ya la última parte Estamos cerca del planeta Tierra Uno se me va a escapar Joder... Oh Creo que sí realmente va más lento la mira si disparas Pero no me hagáis caso, ¿eh? Esas naves no sé si hay que destruirlas ¡Ajá! Os he pillado bien ahí Eh... ¿Cuánto queda para que termine el este? ¡Oh! Va a ser que no, hija O hijo ¡Achushinaba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sin Jimmy coming! Y ahora sí los creídos Eh... Que vale Pues lo vamos a dejar aquí Porque ya... Ya no se me ve Ya no me veis Literal Vale Lo terminamos aquí Y nada mis felinos y felinas Hemos terminado con Banquist No sé que seguiré en lo siguiente Pero bueno Ya casi no me veis No sé que enciende esto un poquito Y no tiene batería Así que... Hostia, ¿cómo pega esto? Pues nada Yo soy Shin Jimmy coming Un poquito joven Sin pelo rapado Y trolleando todo el mundo Así que nada Mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo vídeo O próxima serie ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!